¿Qué es la demencia leve? Pero se tiene que mencionar como un plan terapéutico porque hay personas y familiares que sí te lo preguntan. Entonces, sí es algo que se menciona. Entonces, sí, o sea, si se coloca, bueno, hay como un poquito de controversia, pero en términos de que se trata de que la demencia, cuando se trata de estadios ya severos y avanzados, mucha gente ya ven que deciden ya manejo paliativo. Pero aún así, el manejo paliativo incluye a la nutrición. Y es importante comentar que existe esta posibilidad, ya sea que la familia o no lo decida. Entonces, bueno, ahora vamos a lo contrario. Vamos a platicar sobre la terapia nutricional de tipo preventivo para prevenir precisamente la enfermedad de Alzheimer. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde ahorita para poder estar sanos cognitivamente? Y cuáles son las dietas que se han establecido que científicamente pueden ayudarnos a mejorar nuestra cognición. Y los dejo con la licenciada Maricruz López González, también una excelente nutrióloga persona que trabaja con nosotros en el centro de diagnóstico en la clínica de geriatría. Y bueno, pues sigo dándoles a ustedes las gracias por estar aquí. Las personas que nos ven en vivo también. Y recuerden que si tienen alguna duda, nos lo pueden seguir poniendo por mensajes en vía mail. Y que en una semana aproximadamente todo esto va a estar en YouTube. Por si tienen alguna duda de todo lo que se ha estado platicando, allí lo pueden ir revisando. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Agradeciendo antes que nada la presencia de todos ustedes. Es un honor para mí participar en este evento conmemorativo del Día Mundial del Alzheimer. Lo que vamos a tocar a continuación es un aspecto que va mucho más atrás y mucho más en el sentido de la prevención. Entonces, para dar inicio a ello, tenemos que comenzar mencionando que el cerebro es un órgano que tiene una elevada actividad metabólica que lo hace altamente vulnerable al daño oxidativo. Y entonces, a este respecto, se ha observado en sujetos con deterioros cognitivos avanzados una gran cantidad de sustancias oxidadas en el cerebro, desde ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Lo que hace muy importante dentro de lo que a la prevención concierne, buscar a través de los factores que sí son modificables, es decir, de la alimentación, aquellos aspectos que pueden ayudarnos a combatir este efecto del daño oxidativo. Es por ello que los objetivos que nos vamos a plantear respecto a lo que en alimentación se refiere, el considerar mantener un adecuado estado de nutrición, como lo mencionaba el maestro Héctor Torres, tenemos pacientes que pueden progresar a desnutrición, pero que en esta etapa de la prevención, cuando se tiene un alto grado de obesidad, cuando además hay una complicación con diabetes, pues el hecho de tener un contexto así también acentúa el deterioro en el caso de la pérdida de memoria. Otro de los objetivos de la prevención de la alimentación en el tema que nos ocupa el día de hoy es proveer cofactores que frenen en lo posible el deterioro neuronal y contrarrestar también la acción de los radicales libres y su efecto oxidativo. Finalmente, limitar aquellos elementos que se asocien a la pérdida de la función neuronal. Entonces, esto sin olvidar el contexto, por supuesto estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, pero estamos hablando muchas veces de pacientes que no solamente tienen este padecimiento, sino que tienen otros padecimientos asociados, donde el poder antioxidante de una alimentación correcta puede dar muchísimos beneficios y una gran calidad de vida. Dentro de lo que se ha estudiado, uno de los tipos de alimentación más representativo por sus poderes antioxidantes, tenemos a la dieta mediterránea. Se ha asociado a la disminución del deterioro de la función cognitiva y de la progresión del deterioro cognitivo leve. O sea, sí existen estudios donde se ha relacionado estos componentes considerados en la dieta mediterránea sobre este tipo de padecimientos en su forma de expresión leve. Y existen por ahí ya algunos estudios que asocian este tipo de alimentación con una reducción importante en el riesgo de la mortalidad por todas las causas en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Caracterizada por un alto aporte de vegetales, cereales integrales, semillas y aceite de oliva como fuente de grasas y un consumo moderado de pescados y vinos, ha demostrado tener un efecto potencial de disminución de la neurotoxicidad causada por el peptido beta-amiloide que se ha venido mencionando a lo largo de las charlas que han tenido durante la mañana. Bueno, entonces, ¿pero qué es lo que se ha identificado en este tipo de alimentación? Entonces, se han identificado ciertos nutrimentos clave, entre ellos las vitaminas C y D, aquellas del complejo B, principalmente la vitamina B6, la B12 y los folatos, algunos otros elementos que se consideran fitonutrimentos, dentro de los cuales entran los flavonoides y otros compuestos fenólicos que a continuación vamos a comentar, y los ácidos grasos omega-3. ¿Cómo es que estos elementos pueden tener efecto en la prevención del daño oxidativo, no sólo a nivel neurológico, sino de todo nuestro organismo? Pues a través de la inactivación precisamente a los radicales libres y de la disminución de la agregación plaquetaria y reduciendo también la oxidación del colesterol LDL, que también conocemos comúnmente como colesterol malo. ¿Y qué tiene que ver esto con la enfermedad de Alzheimer? Pues que al reducir el riesgo cardiovascular, también estamos protegiendo la función neurológica. Por otro lado, el hecho de incluir este tipo de elementos tan específicos a través de una dieta equilibrada, pues van a resultar en una disminución de aquellas sustancias que favorecen la inflamación y se comienza a hablar ya en los artículos científicos de cierta capacidad de neutralización, inactivación o disminución de los elementos que causan la pérdida de la memoria, como el peptido beta-amiloide. Entonces, explicando de forma sencilla, que lo que ocurre es que en una célula sana tenemos un continuum de reacciones bioquímicas entre moléculas que lo que van a generar son radicales libres para los cuales nuestro organismo normalmente tiene ciertos sistemas que los combaten. Sin embargo, cuando esta exposición o esta producción de radicales libres rebasa la capacidad de antioxidación, lo que ocurre es que estas especies reactivas de oxígeno van a generar un daño irreversible en las células, generando lo que se conoce como muerte celular o apoptosis o necrosis, efecto que no es ajeno para las células del cerebro, para las neuronas. Entonces, esto obliga o nos explica un poquito más, nos permite entender un poquito mejor la importancia de incluir elementos antioxidantes dentro de nuestra alimentación. Entonces, en este sentido, vamos a ir tocando aquellos elementos clave que hemos mencionado. El primero del que les quiero hablar es de las fuentes de omega-3, contenidas principalmente en los pescados azules, ya que dentro de este grupo de ácidos grasos omega-3, tenemos uno que es particularmente importante, que es el DHA. El DHA es un ácido graso omega-3 que es fundamental en el mantenimiento de la función neurológica por una razón muy importante, es un componente estructural esencial de las neuronas. Y otra cosa que es muy importante mencionar respecto a los omega-3 es que se consideran ácidos grasos esenciales porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos, sintetizarlos, accedemos a ellos a través de la dieta. Se ha observado que el consumo de omega-3 tiene un efecto positivo en el aprendizaje y la memoria, que es esencial para el mantenimiento del sistema nervioso. Y en algunos estudios se ha relacionado, en pacientes con enfermedad de Alzheimer, que los niveles de este tipo de ácido graso están disminuidos. Además, aquí hay otra cosa que es muy importante, las fuentes de omega-3 además nos confieren una importante protección cardiovascular. Entonces, tenemos un doble efecto protector que es bastante importante e interesante. Otro de los elementos que se ha estudiado, característico de la dieta mediterránea de la cual estamos platicando, es el vino tinto. En la cascarilla de la uva y en el vino tinto, encontramos dos sustancias que han sido estudiadas ampliamente. Primeros están los flavonoides y el otro es un tipo de polifenol que se llama resveratrol y que quizá algunos de ustedes lo han encontrado incluso comercializado ya en capsulitas. Pues bueno, ¿cuál es la importancia de este elemento? Los flavonoides tienen un efecto antioxidante, pero además cuando se combinan con otros elementos antioxidantes como la vitamina C y E, potencializa este efecto de protección, este efecto antioxidante. Por otro lado, respecto al resveratrol, lo que se ha observado es que hay una disminución en el desarrollo de enfermedad de Alzheimer y de demencia debido a la disminución de este efecto neurotóxico del peptido beta-amiloide. Por otro lado, el resveratrol es una sustancia que también se ha relacionado por esta capacidad de inhibir la agregación plaquetaria, que es un efecto inicial en la formación de placas de ateroma. Entonces, es por eso que en términos resumidos decimos que el vino es un elemento que nos ayuda a conservar la salud cardiovascular consumido de forma moderada. Sí, es una aclaración considero importante, ¿no? Entonces, de hecho sí hay por ahí algún estudio que relacione este efecto protector del vino tinto en consumos moderados, pero porque además el consumo del vino tinto en forma moderada se relaciona también con otras características saludables en la alimentación de quien lo acostumbra, de quien lo incluye habitualmente en su día a día. Tenemos otro elemento muy importante que es el aceite de olivo. Respecto al aceite de olivo, se han identificado dos sustancias muy importantes. Uno es el oleocantal y el otro es la oleouropeína glicona. Los dos son compuestos fenólicos, que lo que hacen respecto al tema que nos ocupa el día de hoy es disminuir los niveles de sustancias neurotóxicas, disminuir la neurotoxicidad de las mismas y tiene un efecto en la reducción del estado inflamatorio. Entonces, es un elemento que podemos incluir en la dieta, que es además muy rico y que lo podemos utilizar de diversas formas, ¿no? Otro de los elementos que se estudia, que no es tan presente en la dieta mediterránea, pero que sí está presente, por ejemplo, en otro tipo de alimentación, en la alimentación oriental, es el uso del té verde. El té verde contiene un polifenol, una sustancia que se llama epigalocatequina 3-galato, que se ha identificado, se le ha estudiado desde hace algún tiempo por la importante actividad antitumoral que tiene, pero también es una moduladora del estrés oxidativo del que hablábamos anteriormente, previniendo el daño estructural neuronal, potenciando el efecto protector contra la pérdida de memoria y estudios hechos en laboratorio, estudios de tipo experimental, han demostrado que reducen hasta cierto grado la acumulación del péptido beta-amiloide. Entonces, aquí y como se ha mencionado en la plática anterior, la intención no es decir que como son elementos que aportan protección, debemos consumirlos sin medida, en grandes cantidades, porque quizá más sea mejor, no. Por supuesto que esta revisión que estamos haciendo lo que hace es ayudarnos a identificar qué de estos elementos nos protege, pero siempre va a ser muy importante de ahí la existencia de mi profesión, de la nutrición. Saber en el contexto de qué paciente se va a poder utilizar tal o cual cosa. ¿Por qué lo menciono? Porque para el caso del té verde, lo que no debemos ignorar es que tiene una gran cantidad de cafeína. Entonces, tomar de dos a tres tazas y quizá si la cafeína en mi cuerpo tiene un efecto, por ejemplo, de quitarme el sueño, pues quizá no sea tan adecuado consumirlo en grandes cantidades y menos en ciertos momentos del día. Otros elementos que están contenidos ampliamente en lo que consumimos en el día a día y que se han investigado más ampliamente son los folatos, la vitamina B6 y la vitamina B12. Y esto lo menciono mucho retomando lo que hace algunos momentos la doctora Diana Banegas mencionaba. Ella en la charla que tuvo con ustedes mencionaba que muchas veces para llegar al diagnóstico es importante descartar algunas otras causas. E hizo mención específica a la deficiencia de folatos y de complejo B. Entonces, es uno de los diagnósticos a descartar cuando uno está sospechando alguna enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia. Entonces, por ello se vuelve tan importante que dentro de la dieta incluyamos estas fuentes. Entonces, ¿cuál es la importancia? Los folatos, cuando tenemos deficiencia de folatos lo que ocurre es que incrementa una sustancia en nuestro cuerpo que se llama homocisteína. Entonces, a esta situación que le denominamos hiperhomocisteinemia se la asocia con un deterioro cognitivo mayor y con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Entonces, tanto los folatos como las vitaminas del complejo B que además son muy importantes para el mantenimiento de la salud del sistema nervioso en general los encontramos ampliamente distribuidos en la dieta. Respecto al ácido fólico los vamos a encontrar básicamente en los vegetales de hoja verde mientras que el complejo B lo encontramos en básicamente productos cárnicos y lácteos. Y una fuente muy importante de folatos y complejo B es el huevo. Entonces, el huevo que en algunas circunstancias y que en algunos momentos fue altamente satanizado es un importante alimento que provee sustancias como ustedes pueden ver de mucha importancia para el mantenimiento de la salud no solamente neurológica sino en términos generales. Otro elemento que se estudia es la vitamina C la vitamina C contenida básicamente en las frutas cítricas y en algunas verduras como el jitomate es un elemento de especial interés porque se ha detectado que las terminaciones nerviosas de nuestro cerebro contienen la mayor concentración de vitamina C de todo nuestro organismo. Hay un estudio holandés es el estudio Rotterdam que siguió a pacientes adultos mayores durante 10 años con la intención de observar la evolución de ciertos padecimientos existentes. Y entonces, este estudio aportó cierta evidencia que decía que la presencia de vitamina C en la dieta se asocia con un menor riesgo de demencia esto tras un seguimiento de 6 años. Entonces, este elemento suma a los otros que hemos ido comentando para mantener pues la salud neurológica. Un elemento más del que les quiero platicar el día de hoy es la vitamina D. La vitamina D quizá algunos de ustedes o muchos de ustedes la identifican porque es una vitamina fundamental para el mantenimiento de la salud ósea. En su forma activa es la que permite que el calcio se pueda fijar de forma adecuada en el hueso. En nuestro país tenemos y sobre todo en nuestra ciudad tenemos pues una cierta tendencia a ser deficientes en la vitamina D por varias razones. Una de ellas es que la mayor fuente es la exposición al sol y pues bueno vivimos en una ciudad donde las horas de trabajo en oficina son sumamente largas donde no siempre es seguro exponerse al sol por el riesgo de los daños que puede generar sobre nuestra piel la radiación. La otra causa por la cual podemos ser deficientes en este tipo de vitamina es cultural es el hábito de alimentación ya que por cultura no es tan común la inclusión de pescados de agua fría en el día a día y mencionar por qué no también pues las causas económicas muchas veces el accesar a este tipo de pescados puede no estar siempre al alcance de todos. Entonces pues bueno es frecuente es hasta cierto punto común encontrar cierto déficit de vitamina D la cual es posible medirse en sangre y entonces pues bueno ya los médicos cuentan con herramientas con suplementaciones que se pueden utilizar y ayudar a corregir este déficit pero pensando en la parte de la salud neurológica lo que se ha investigado respecto a esta vitamina es que es también muy importante porque promueve la neurotransmisión y la comunicación en general y también porque se le ha asociado a esta prevención de la muerte celular de la que hablábamos hace algunos minutos diversos estudios demuestran que quienes tienen mayores concentraciones tienen una mayor función cognitiva entonces respecto a estos últimos elementos se va a sumar o con respecto a estos últimos elementos se va a sumar otro elemento que se ha estudiado que es la restricción calórica y para hablar de ello les traigo un ejemplo que habla de una población del archipiélago japonés que es la región del Okinawa de la cual se han estudiado mucho a sus pobladores porque a los denominados centenarios de Okinawa se les denomina así dado que son personas mayores que tienen una vida media que rebasa los 100 años entonces el interés en estudiarlos radicó en que en un inicio se pensó que quizá esta gran longevidad que tenían estas personas podría estar debida a cierta variación genética entonces hay muchos estudios publicados con este grupo poblacional uno de ellos es este que les presento y al estarles estudiando lo que se observó es que estas personas esta población de Okinawa tiene una menor prevalencia de enfermedades tiene la más baja prevalencia de enfermedades crónicas del mundo y una característica muy evidente es que tanto en comparación con otras regiones del mundo como en comparación con las mismas con otras regiones del Japón tienen un consumo calórico más bajito aquí les puse por ejemplo la alimentación que se observa en promedio en estos sujetos es de 1600 a 2000 kilocalorías versus el consumo por medio de 2500 a 3000 kilocalorías en Estados Unidos y en Europa Occidental al estudiarlos más a profundidad se observó que estas personas tienen además o este grupo poblacional tiene además sistemas inmunitarios jóvenes y una excelente salud mental con una baja incidencia de enfermedad de Alzheimer entonces volteando a ver un poquito sobre qué hay respecto a sus hábitos y a su alimentación pues bueno vemos que su alimentación se caracteriza por un gran consumo de un cereal integral que es el arroz con un gran consumo de vegetales de hoja verde pescados como fuentes de proteína y té verde que ya hemos mencionado con anterioridad que es un que tiene un efecto antioxidante importante además se caracteriza por un bajo consumo de harinas refinadas de azúcares y de carnes que en ciertas preparaciones como las que les estoy presentando por el efecto del asado o del ahumado tienen elementos que aportan una gran gran cantidad de elementos que oxidan de hecho se habla que un filete como el que les estoy presentando a la parrilla o asado al carbón nos da una cantidad de elementos nocivos equivalentes a si nos hubiéramos fumado 300 cigarros entonces pues bueno como pueden ver por todos lados tenemos elementos que nos oxidan y pues bueno el hecho de que esta población no los consuma explica de cierta manera el hecho de que tengan estos altos niveles de salud y estos altos niveles de longevidad sin embargo los investigadores de esta población no cejaron en su intento de ver qué era lo que estaba pasando y entonces lo que hicieron fue estudiar a las generaciones posteriores a los nietos y a los bisnietos de estos centenarios de Okinawa que han migrado a ciudades y a regiones más occidentalizadas y donde se observó que pues no no hay una diferencia genética sino que totalmente un cambio un medio que en ciertos foros se denomina obesogénico o un medio más occidentalizado pues los hace víctimas de enfermedades crónicas como a cualquier otro sujeto las posibles asociaciones que explican esto se relacionan con el hecho de que una mayor ingestión de energía sobre todo a partir de azúcares va a favorecer la formación de sustancias asociadas al deterioro de la función cognitiva y de la enfermedad de Alzheimer y que por otro lado este incremento en el aporte calórico a partir por ejemplo de grasas saturadas y colesterol pues se van a asociar a la disminución de la salud cardiovascular con efectos a nivel cerebral existen a mí me hubiera encantado tener las cuatro horas para seguir hablando de esto porque existen muchos otros elementos que se estudian respecto a la prevención de la pérdida de la memoria como el efecto de las semillas de la vitamina A de la vitamina E en Finlandia hay un estudio que habla de estas dos sustancias el caueol y el cafestol contenidos en el café y el efecto en el mantenimiento de la salud sin embargo pues los estudios son aún controversiales y es por eso que no he querido mencionarlos el día de hoy no porque sea menos importante sino por temas de tiempo para concluir mi charla del día de hoy cosas que hay que cuidar si queremos mantener una memoria saludable o si queremos frenar en la medida de lo posible el deterioro neurológico pues tener una actividad física constante de tipo aeróbico evitar el consumo de tabaco moderar o reducir el consumo de alcohol comer saludablemente y mantener un peso saludable todo esto en un contexto donde la intención totalmente es prevenir prevenir no solamente este tipo de padecimientos sino muchos otros y con ello ganar calidad de vida por mi parte es todo muchísimas gracias por su atención aplausos